bien bien bueno a mí también me encanta esta diversidad en los estados unidos y atlanta precisamente es un gran ejemplo de ello he conocido colombianos costarricenses salvadoreñas y puertorriqueñas maravillosas este bueno además de las colombianas pero eso es lo bonito por ejemplo estaba ahorita disfrutando y admirando los logos el marketing de vida me encanta el imagotipo ustedes presentan acá y yo quiero mi franela de vida camiseta en venezuela decimos franela también también y bueno yo creo que muchas veces uno tiene que tener también eso de la franela pero cuál es cuál es ese punto importante que las mujeres deben enfrentar cuando hay una diversidad cultural sabemos que en el caso de las mujeres muchas veces tienen malos entendidos por quizá darle una interpretación distinta a las cosas que se comunican y cuál es el vamos a decir que ha tenido medio que ha tenido dayana en la comunicación con personas de otra cultura bueno yo les cuento una anécdota que tuve realmente fue en un contexto con una persona que era de argentina entonces en colombia pues a la fruta a la piña ustedes le dicen piña 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 Entonces... ¡Oh, Dios mío! Se quedaba como... ¿Qué estás pidiendo? Entonces, bueno, eso es como... Pero sí, o sea, el lenguaje se presta así. Él no estamos en contexto, no sabe. Y pues bueno, ahí hubiera salido que me lo he explicado. Yo también tengo una anécdota cómica también. En Puerto Rico, al camión, a la camioneta, le decimos guagua. Y estaba allí en una casa de unos amigos mexicanos. Y le dije, ¿me traes una agüita, una guaguita o algo? Le estaba hablando yo a ella del agüita. Que era el tro que estábamos mirando. El papá es mecánico. Entonces la amiga mía me dice, ¿quieres agua, Mari? ¿Quieres agua? Y yo, no, no, no. Y le tuve que explicar que era que así nosotros le decíamos en Puerto Rico. Y yo encuentro que eso de los diferentes términos, ¿verdad? De vocabulario, es simplemente uno saber y entender que usamos quizás diferentes... Todos hablamos español, ¿verdad? Cada cual usamos diferentes términos para diferentes cosas. Y no debe de haber issue, no debe de haber problema, sino ese entender de que, pues, qué se dice en Colombia, qué se dice en Venezuela, y de esa manera... Bueno, otro tema que nos pasa aquí en la radio frecuentemente, es cuando nos piden una tarea, la respuesta es ahora, ahorita... Ahorita, esa está buenísima. Ya en un ratito, en un rato, entonces nunca sabemos para cuándo va a estar la tarea resuelta. En Colombia sería ahoritica, ¿no? Ahoritica. Ahoritica sería ya. Es que en los colombianos depende de... No lo sabemos. En Puerto Rico ahorita es luego. Es una forma de retardar el tiempo también. Ahorita, ahorita. Ahorita, un poquito más tarde. Aquí una persona que tenemos representación de México, no voy a decir el nombre, pero Laurita nunca llega. El ahora, el Laurita... Bueno, yo voy a hacer una pausa mejor. Sí, vámonos, vámonos, vámonos. Interesante tema, que si yo comuníquese con nosotros, a ver qué situación han encontrado ustedes con algunas de las palabras que se... que son muy populares en unos países, pero en el suyo no. Hay algunas palabras que de repente no son muy bien escuchadas. Pueden ser malas palabras. Por ejemplo, la papaya en algún país. ¿En cuál país es? Así es, vamos a hacer esta breve pausa y regresamos con ustedes en vida entre mujeres, conversando de la diversidad cultural. Bueno, para nosotros en Colombia, dar papaya es... ¿Cuidar? No, no es celular. Por ejemplo, en Colombia, que la inseguridad es terrible. Entonces, si yo dejo el celular, pues en un restaurante yo estoy dando papaya, para que alguien venga y me lo... ¡Oh, my God! En Venezuela, la gente papaya... Papaya es... ¡Ah, esto es fácil! Pero para nosotros una papaya es una lechosa. Es una lechosa. Sí, lechosa. Pero hay un país en Centroamérica... Es una lechosa también. Hay un país en Centroamérica que se lo haga homosexual femenino. Igual las conchitas en Argentina. Las conchas, ¿verdad? Y es una palabra dura allá. Igual que el pastel, nosotros le hicimos bizcocho. Y para otra gente es una vulgaridad. O sea, yo casi siempre uso pastel para... ¿No? ¿No? No era bizcocho. No, no. No, no. No, la solución es... Pues yo digo es el... Lo floché, lo floché, lo floché, y más de que Spangue. Embraicéame. Inventada por llorarlo, eso me encanta. Pero tampoco, ¿cómo se llama? También hay palabras como la guachatería, guachatería, pero eso depende muchas veces de guachatería y de lavandería. Ah, exacto. La lavandería. La guachatería. 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 Bueno, yo voy a hacer algo. Voy a quitar esto porque se ve muy feo en la cámara. Gracias. Y ya me hablaron de producción, entonces ustedes comparten ese sitio. Es perfecto. Me comparto contigo. Peguémonos, peguémonos. Me cepillé los dientes. Gracias. Bueno, vamos de regreso. Estamos de regreso aquí en Vida 1010 AM. Estamos conversando con Diana, con Mary, con Gerardo acerca de la diversidad cultural. ¿Cómo lidiar con esto? ¿Y qué experiencia has tenido tú que has quedado como en un limbo cuando te expresas de una manera y te entienden otra? Y precisamente de eso es lo que estamos conversando. Bueno, creo que a la hora de hacer negocios, y siempre busco darle el lado positivo a esto. A la hora de hacer negocios, muchas veces la terminología puede ser muy importante a la hora de concretar un negocio o de que el negocio tenga simplemente un final triste. En una oportunidad, intentaba hacer un negocio con una persona, esa persona era de una nacionalidad, habló con otra persona, pensó que esa persona era de Colombia, y él dijo, pues sabes qué, no me gustan los colombianos y no voy a hacer negocios con él. Y resulta que el otro señor no era colombiano, era guatemalteco. ¿Y qué pasa con los colombianos? No, eso fue lo que pasó con aquella persona, ¿no? Pero vamos a decir que es hipotético, ¿ok? Sí. Para no generar, tú sabes, xenofobia. Por favor. Vamos, los colombianos son mis panas, todos son mis parceros, todos. Los amo, los amo, los amo, los amo. Entonces, ¿cómo hacer para que se nos ayude a todos nosotros? Ejemplo, en el caso de los venezolanos. Los venezolanos somos bullies. Y la forma de socializar... Ay, no te digas bullies, Carlos. No, en serio, venimos de una cultura bully, en la que para nosotros conocernos, para hacernos amigos, empezamos a fastidiar a la otra persona. Esa es la visión de un bully. La otra persona, cuando yo la estoy fastidiando, me responde con otro chiste, y así empezamos a fastidiarnos, y después es que ya nosotros empezamos a hacer un contacto, digamos, serio, ¿no? Ahora, nosotros tenemos eso como la forma de socializar, pero cuando salimos del país, tenemos que entender que si yo le digo las mismas bromas a otras personas de otros países, se pueden ofender. ¿Te ha pasado en algún momento que has hecho algo...? No aquí en Estados Unidos, pero en Venezuela es muy normal, es muy natural que hagamos bullying. De hecho, yo no crecí hasta después de los 16 años, era un enano siniestro, y así me decían. ¡Enano siniestro! Y me decían Jaimito también. Y entonces, este, era, claro, yo no daba a entender que me molestaba que me dijera que enano siniestro, porque además, a pesar de ser pequeño, también tenía la voz muy ronca y muy gruesa. De hecho, yo a veces, con 11 años, contestaba el teléfono en mi casa y me decía, ¡El señor! Y claro, eso me ponía mal. Y claro, me llamaba a más gallo, tú vas a ser enano, mira cómo estás hablando. Hablas a hueso, y ya estás, y te quedaste así, y crecí como a los 15, 16 años, y yo decía, ¡Me gradué de bachiller y no me dieron alto! ¿A ti te ha pasado algo, a ti? A mí, en cuanto a lo bajita, sí, pero yo digo igual que dice Diana aquí, que los perfumes caros vienen en potes pequeños, así que con eso a mí no me da complejo, sino orgullosa de mi estatura enanita, pero chiqui, de chiquita. Para todos los hombres, para todos los hombres, no importa cómo vengan, pero un hombre enano tiene, tú sabes, más limitaciones en cuanto a romancial y todo. Pero la voz, enano, eso te lo regaló papá Dios, enano siniestro con una voz bella. Es cierto. Bueno, habíamos dejado una pregunta al aire, por ejemplo, ¿en qué país la palabra papaya no es bien escuchada? Eso es correcto, y nos pueden escribir al 678-634-8292, 678-634-8292, o también nos pueden escribir a través del Facebook, y ahí nosotros le vamos a hacer su comentario, vamos a leer su comentario y vamos a decirlo al público en general. Pero efectivamente, Mary, cuando tú sales de Puerto Rico, te vienes aquí a la otra parte grande del territorio de los Estados Unidos, porque Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. Eso dicen. Eso dicen, ¿no? Y llegas aquí a los Estados Unidos, tú eres una persona que tiene contacto todos los días con distinta cantidad de gente, y no solamente en este trabajo que estás haciendo ahora, sino en el trabajo que hacías anteriormente también. Estabas conectándote con mucha gente. ¿Es difícil hablar con gente, digamos, de habla inglesa, sean morenos, sean blancos? ¿Es más difícil establecer un contacto y hacer un negocio con ellos que con un hispano, o es más difícil el hispano? No creo. Ahora sí, sí hay facilidad, obviamente, en el idioma. Obviamente, si hablamos español, pues entonces a mí se me hace mucho más fácil porque es cultura. O sea, sea de donde sea la persona, Venezuela, cualquier otro país, el español... Utiliza, le decía yo a Diane a los otros días unas palabras casi universales, tratar de que sea lo más neutro para que nos entendamos. Ahora, cuando uno hace negocios con personas en inglés, yo creo que es todo mental y que a veces sí puede que haya quizás una dificultad entendiendo el idioma, quizás pronunciando la palabra bien, pero si tú tratas, estás seguro de ti, tú sabes el producto que tiene, entonces ve a ti y las cosas salen en su sitio. La gente, por lo general, te acepta. Uno es el que proyecta. Entonces, depende de lo que tú proyectes, yo encuentro que así es donde te reciben o no te reciben, o si tienes temor, entonces uno se aleja. Es mi experiencia. Cierto. ¿Y Dayanita? Hay gente que nace con un carisma especial, por ejemplo, tú lo tienes. O sea, yo sentí cuando nos vimos que te conocía... No, tú viviste en Caracas o Maracaibo. No, seguramente te di la cola alguna vez. Soy media venezolanita. ¡Dar la cola! ¡Dar la cola! ¡Dar el ride! Exacto. Yo te doy la cola. Eso. ¿Quién está dando la cola? En otros países es... En Puerto Rico es una fila. Estar en una línea esperando una cola. No la otra cola. Es como dar el ride. Exacto. Como dar la cola es el dar el ride. En Colombia es textual, así literalmente dar la cola. Perdón. 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 Dayana, ¿cómo has hecho tú para conectarte positivamente con gente de otras culturas, especialmente a la hora de hacer negocios? Bueno, en eso, la experiencia que yo he tenido y lo que decía Mervi también, creo que para la parte latina o hispana ha sido complicado también... Creo que ha sido un poquito complicado también porque aquí, más que la cultura y el lenguaje, a veces se basan en los estereotipos. Entonces, particularmente me ha pasado que al presentarme como colombiana, en algunas oportunidades se me ha dificultado hacer cierres de negocios. Porque hay un estereotipo, como tú lo mencionabas, hay gente que ya definitivamente no sé qué hemos hecho mal en el camino, pero nos hemos ganado un estereotipo en la hora de realizar los negocios que estamos aquí, específicamente pues con la experiencia que he tenido aquí en Atlanta. Pero la ventaja que he tenido es que gracias a Dios me ha dotado de una serenidad y una tranquilidad para poder, bueno, entrar y explicar y presentarme y aquí estoy yo. O sea, lo que tú decías también es importante, lo que uno proyecta y cada quien representa una cultura, pero asimismo hay que romper también esos estereotipos que se han creado y que a veces pues dificultan esa comunicación. A mí tengo algo interesante que contar y esto es entre nosotros que hablamos español. Tengo un amigo, es panameño, es moreno, ¿verdad? Entonces él me explica a mí, el inglés de él es perfecto, él se mudó acá desde pequeño. Él me explica a mí y lo encuentro tan y tan curioso que a veces nosotros mismos cuando le habla a gente que habla español, lo miran, lo ven tan y tan moreno, él está hablando español y se quedan como que no te estoy entendiendo. Entonces él comienza a hablar inglés y cuando la persona tiene, lo mira como que tampoco te entienden inglés, como que es una cosa súper cómica. Le digo, pero ¿por qué? Le dices que la gente me ve así, asumen que soy moreno y aunque le estoy hablando español, se quedan como que sin comprender, es súper interesante. Sí, y en el caso de mi pastor, pues a mí me parece muy gracioso. Mi pastor es morenito, colombiano de Cali, y a él le hablan en inglés. Pero entonces cuando él les habla, él dice, when I speak with my beautiful accent. Entonces ahí él dice que ya la gente se da cuenta que él no es de aquí de los Estados Unidos. Claro, él ya tiene otra condición, digamos, de su ciudadanía y todo. Pero creo que es bien interesante a la hora de nosotros hacer negocios y siempre buscar establecer contactos. Y en las empresas creo que es necesaria la diversidad multicultural, porque cuando nosotros podemos ser multiculturales, nosotros podemos alcanzar a mucha más gente. ¿Has podido hacer negocios alguna vez con alguna persona de la India, de Corea? Tengo unos clientes de India y todavía no se ha hecho el negocio, pero está en camino. Pero, ¿verdad que sí? Gracias, gracias, Gerardo. Pero yo sí quiero exhortar a todas las mujeres que escuchan aquí el segmento de Diana entre mujeres, que sean un poco, que le den oportunidad a las personas, que siempre que vean algo diferente, que no traten de juzgar, sino que primero abran su corazón y acepten. Y antes de decir, pues a lo mejor, como dijo Diana, que quizás quisieron los colombianos, no han hecho nada. Nada malo, digo, en mi idioma. Pero, qué sé yo, denle oportunidad a la gente y van a ver cómo su vida se enriquece. Porque a veces nosotros tenemos mucho la tendencia de excluir en vez de incluir. Y eso es lo que yo quisiera dejarles con eso. Gerardo, ¿qué tú opinas de eso? Pues sí, por uno que haya hecho algo malo no se puede generalizar. Igualmente pasa con los estereotipos. Igualmente con los venezolanos. Pues hay algunos que han hecho cosas malas, pero no por ello. Pues vas a juzgarlos a todos por igual. Igual con los colombianos. En mi vida, en mi experiencia, siempre hemos tenido contacto con colombianos. Mis padres, compadres colombianos, trabajadores, hermosos, amigables. A veces, justamente, les encanta cocinar y compartir. Les encanta, pues, bueno, también a veces... Sí, la pachanga, la parranda, sí, es verdad. Pero eso es bonito, la alegría. La alegría que llevaban estos colombianos a mi hogar. Yo por eso siempre estoy agradecido. Y me encantan los colombianos, los mexicanos. Es más, todos los hispanos que he conocido aquí han sido una nota que en Venezuela es súper especial. Espectacuplizer, estupendizer, whatever. I love, I love them. Todos, todos. Bueno, pregunta. Yo tengo pregunta. ¿Qué diferencia hay? Porque aquí, viviendo en Estados Unidos, se habla de los latinos, de los hispanos. ¿Qué diferencia hay entre esas dos palabras? ¿Qué son hispanos y qué son latinos? Ok. Hispanos, obviamente, son los que hablan español. Los latinos son aquellos, inclusive, los españoles y los italianos también son latinos. Ok. Porque su idioma proviene del latín. Por eso también le dicen, pero son latinos europeos, hispanos, hispanohablantes, los que hablan el idioma español. Sí, y en el caso de la gente de Portugal también aplica. Sí, son latinos porque también proviene del latín. Viene del latín. Son de los idiomas que también. El francés también. Sí, el francés, pero tiene mucha menor influencia del latín en todo caso en relación al italiano, al portugués y al español. Bueno, ya nos quedan dos minutitos para irnos, pero quisiera que hagamos una conclusión de lo que hemos estado conversando de todos los aspectos positivos que podemos sacar de esta vida multicultural. Mis padres son venezolanos, mi abuela era venezolana, mi abuelo era italiano, mis otros dos abuelos venezolanos completos, o sea que yo tengo un 0.25% o 0.12.5% de italiano por allá. Pero por allá escondido. O sea, el otro 87.5% es venezolano. Entonces, yo siempre me he sentido orgulloso de ese poquito de sangre italiana que llevo y yo digo, no, yo soy italiano. Y claro, cuando digo el apellido Brando es italiano, pero cuando me ven dicen, bueno, pero el italiano se quedaría dónde? El apellido Boricua. Exacto. Y cuando hay un mundial de fútbol, ¿a quién va él? A Italia. A Brasil. A Brasil. Oye, pues sí, claro, porque nada más que tienes un 0.06.06% de italiano. Pero lo más bonito de todo esto es que es enriquecedor. Hispanoamérica, pues a mí me encanta cada país porque quiero reconocer que Dios nos dio mucha gracia a los pueblos latinos. Son países muy ricos que no dependerían de nada ni de nadie si tuvieran unos gobiernos o unos gobernantes realmente a favor del pueblo. No tendríamos que emigrar a ningún país si nuestros países tuviesen excelentes gobernantes. Y estamos orando precisamente para que eso suceda porque Latinoamérica realmente como continente es demasiado rico en gente. La mayoría somos buenos. Los buenos somos más. Eso es algo que debemos recordar. Y Latinoamérica es un continente maravilloso. Tenemos de todo, tenemos desierto, tenemos nieve, tenemos volcán, tenemos muchas cosas hermosas en Colombia, Puerto Rico, República Dominicana, en Argentina, en Chile. De verdad que qué bonito que estemos aquí. Y vamos a dejar lo mejor de nosotros en este país para elevar la imagen del hispano en los Estados Unidos. Bueno, aquí quiero compartir algo que nos está escribiendo nuestra gente. Gracias por compartir sus experiencias. Una persona nos escribe bendiciones a todos. Les cuento mi experiencia cuando venía de Guatemala para Estados Unidos. Estando en México fui a comprar un helado y estando en la tienda a la hora de pagar se me cayó una moneda. Y en Guatemala lo conocemos por fichas. Y la señora no me entendió cuando le dije que se me cayó la ficha. Se me cayó mi ficha. Claro, tenía que haber dicho que se le cayó la moneda. Sacaremos una canción. Se me cayó la ficha, se me cayó la ficha, se me cayó la ficha, na, 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 na. No, acá cuando alguien cae como en razón, como que te están explicando algo, aquí dicen es, me cayó el cinco, me cayó el... Tú lo has escuchado, algo así. Cuando yo escuché eso, yo, pero me agaché, ¿dónde se te cayó? Sí. Literalmente. ¿Qué es eso? Sí, es correcto. Bueno, a todos muchísimas gracias por escribirnos, por compartir sus experiencias. Por aquí nos escribieron algo, pero no lo voy a decir, porque en algunos países no está mal, pero sé que en otros países decir esto es algo muy, muy, muy malo y no se puede decir. Off the record. Pero lo podemos decir en cámara, tampoco, en nada. No, tampoco, tampoco. Oh my gosh. Sorry. Porque en mi país es un pastel, es un cake, pero en República Dominicana no se puede decir. Y en otras partes se puede decir. ¿Es bizcocho? En México, bizcocho es guapa. Ella es un bizcocho. Ajá, sí. En Colombia tampoco es bizcocho. También en Guatemala. Sí, es correcto. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias, Mary. Gracias, Dayanita. Gracias, Gerardo. Gracias. Por estar aquí con nosotros. Gerardo nos va a estar acompañando por algún rato más para seguir compartiendo experiencias aquí en Vida 10 10 AM. No se desconecten porque a las 12 venimos con la hora retro aquí en Vida. ¡ículo 21! Escribete por vertor de la vida de MarTech con 20 días en Vida 10 10 y el próximo video. ¡Cantara lo que ya está enseñó!